Le doy gracias a mi madre porque desde chico nunca me faltó nada. Y le doy gracias a Dios porque en esto de la música... ...tampoco pasa, pasa, pasa. ¡There we go! ¡There we go! ¡There we go! Y yo no tengo la culpa que mi Dios me dio talento a mí. No es que se le haya olvidado dártelo a ti. Me falta flow. ¡Tírate a ti! No es que se le haya olvidado dártelo a ti. No es que se le haya olvidado dártelo a ti. Me falta flow. ¿Cómo es que se llama? A mí no me interesa. Evítate un problema evita un tiro en la cabeza. ¡There we go! ¡There we go! Y a lo que tú quieras deja de estar tirando en directo y tira en recta. Yo no tengo la culpa de que tú suene apagado. Que yo sea como el gato que siempre caiga parado. Yo no tengo la culpa que lo que te dice no es cierto. Yo no tengo la culpa que lo que te dice no es cierto. Yo no tengo la autoestima por allá en el cielo. Tanto flow. Tanto flow. Yo no tengo la culpa que mi Dios me dio talento a mí. Y de que se le haya olvidado dártelo. Y de que no me he metido que nunca dijera nunca. Porque el día que lo haga puede que algún día me hunda. Pero nunca, nunca, nunca voy a decirlo nunca. Que tú vas a pisar donde yo he pisado nunca. Me está creciendo la mano derecha como un Hellboy. Me escribiste otra como un chico Bad Boy. Y pa' mi tibate siempre hace un juego Game Boy. A mí me sobra flow. Tú quieres ser como tú. Me está creciendo la mano derecha como un Hellboy. Me escribiste otra como un chico Bad Boy. Y pa' mi tibate siempre hace un juego Game Boy. A mí me sobra flow. Ay, déjame explicarle solo a mi manera. Pregúntale al fulano, pero por su carrera. El tonto está asustado y pobrecito me da pena. Cómo quiere que conteste sin lugar de no carrera. Si yo fuera un cohete ya te tuviera en la mira. Pero lo que sucede es que estás fuera de mi liga. Hermano, no compare pasaporte con la visa. Recuerda que por carretera no saco un miradillo. No me falta flow. Tímate a ti. Mucha mano letra. Pa' escribiste a ti. No tengo la culpa que me dio, me dio talento a mí. No es que se la he olvidado darte lo antí. Me falta flow. Pa' tírate a ti. No tengo la culpa que me dio, me dio talento a mí. No es que se la he olvidado darte lo antí. Sube la volumen a mi música. Lleguido preto es el sobrenatural. Tve la volumen a mi música. ¡Echo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!